Primero que nada decirles que con todo respeto a los que propongan otra cosa ideológica, yo soy científico, yo no me voy por ideologías, yo me voy por verdades objetivas. Lo que ustedes aquí les voy a explicar, les invito a que lo consulten en cualquier texto médico reconocidísimo de genética, de embriología y de ginecología. Esta no es mi opinión, no es una idea que yo tengo por el color de pañoleta que traiga, por la fe que profese, eso es una mi vida personal. ¿Qué color de pañoleta me gusta usar? Yo aquí estoy respondiendo como médico y como científico. Es interesante, pero cuando un médico abre un libro de embriología, estudia, lee y dice, a los 21 días, 21 días, le late un corazón como un tubito, y está, taca, 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 como 200, 250 veces por minuto, que es diferente al latido cardíaco materno. Y nadie duda y dice, a ver, pero tú desde cuándo lo cuentas, ¿eh? O sea, es en el entendido científico internacional y universal, en tiempo, en espacio y en lugar, que el cronómetro se pone cuando se une el óvulo y el espermatozoide. Cuando un ginecólogo le dice a una mamá, usted tiene tantas semanas de embarazo, no se pone de acuerdo de cuándo las cuentan. Todos las cuentan desde la concepción. ¿Y por qué es el cronómetro del inicio de la vida la concepción? La misma ciencia médica la responde a aquellos que tengan dudas, que no sepan, pues usted tiene que poner a estudiar medicina, o invítenme y les doy una plática muy sencilla de lo que dice la medicina, que no es mi opinión. Son evidencias científicas. Porque en el momento de la concepción, fecundación o fertilización, se define como la unión en el tercio externo de la trompa de falopio de la célula, que es una célula sexual masculina que se llama espermatozoide, que es solo una célula, que por cierto trae solo la mitad del material de herencia a esa célula, se une con una célula que produce la mujer todos los meses en una función que es normal. La ovulación, por cierto, es un dato de salud de la mujer. Una mujer que ovula es bien saludable. Una mujer que no ovula está enferma. Y una mujer que le echa a perder su ovulación la está enfermando. Es una evidencia científica. Entonces, en el momento en que se une el óvulo y el espermatozoide, mamá a través de esa célula sexual que se llama óvulo, papá aporta 23 cromosomas, 23 libros de la herencia, la mitad del genoma, que son las recetas de todo lo que soy, de todos los genes que tenemos. Y papá aporta en el espermatozoide la otra mitad del material de herencia en forma de 23 cromosomas, la mitad de la carga genómica. Y en ese momento suceden 12 eventos. Por un lado, 23 más 23, dos células que portan la mitad del material de herencia se completa el genoma humano. Y no es lo único que sucede, porque un genoma humano completo no es suficiente evidencia de que es un ser humano. Estoy de acuerdo. Cada una de mis células, yo sé que ese dedo gordo del pie que está allá abajo es mío y no es de alguien más, no solo porque está pegado a mí, sino porque tiene la misma genética, el mismo genoma, los mismos 46 cromosomas que mi ojo, que mi lengua, que mi intestino. Este nuevo ser tiene 46 cromosomas, pero su genética de ninguna manera, de ninguna manera objetivamente para la genética, la genómica, la epigenómica, que es lo más actual de la ciencia médica, es parte de su cuerpo. ¿Por qué? Porque la mitad del material de herencia la reconozco como mía, como mamá, porque yo se la di, pero la mitad del material de herencia ni la reconozco, porque no viene de mí, viene de la genética del papá. Entonces, no es parte de mi cuerpo porque la mitad de su material de herencia es desconocida para mí. Y por la forma en que se forman estas células sexuales en un proceso que se llama meiosis, hay un trillón de combinaciones de posibles espermatozoides, un trillón de combinaciones de posibles óvulos. Entonces, el resultado es que no solo se completa la carga genómica, sino además, como evidencia científica, es una combinación entre un exayón de posibilidades. Es decir, es una combinación nueva, única y repetible entre un exayón de posibilidades. Por lo tanto, en una sola palabra, la combinación genética es individual. Premisa 1. Si tengo un genoma humano completo, ese genoma humano es individual. Conclusión, es un individuo humano. Entonces, no solamente es una persona porque tiene un genoma humano, sino es en concreto esa persona, es en concreto ese varón, esa mujer, con esa nariz que nadie más va a tener. La segunda evidencia es que el genoma presente en la concepción orquesta un desarrollo de tipo autónomo. Este nuevo ser es autónomo en alimentarse, en respirar, en multiplicarse su cuerpo, es decir, todos los datos de la vida los primeros 14 días, cuando todavía no se ha implantado. Y posteriormente, claro, cuando forma la placenta, que la forma autónomamente de su propio cuerpo ya empieza a tener una dependencia extrínseca que no lo hace ni parte ni propiedad de, ¿sí? Y por cierto, su desarrollo autónomo ordena al cuerpo de la madre. Ese nuevo hijito, si es varón, le da la primera orden a una mujer, que es su mamá. Y él produce una hormona que se llama del embarazo con autofina coriónica y le da la señal a la mamá que deje de arreglar porque va a usar el santuario de la vida que es el útero. La segunda evidencia es un desarrollo autónomo. La autonomía hoy la podemos comprender porque la vida puede de manera no ética iniciarse en el laboratorio en un platito y la mamá ni le está diciendo qué hacer, ni le está ordenando, ni está en su cuerpo, ni es parte de su cuerpo, ni nada. Es muy claro que es autónomo. Y la tercera es que un desarrollo ininterrumpido. Es decir, si no fui ser humano desde la unión de los gametos, no hay ningún momento en donde objetivamente la ciencia demostrara que de pasar de ser un cuchico así no a ser un ser humano. Si no fui ser humano desde el principio, no hay ningún momento donde me convertiré. Soy el mismo, nada más que va cambiando mi cuerpo en complejidad, de tener un cuerpecito de una célula, voy a nacer nueve meses después con un cuerpecito de billones de células, de ser sin especialización. Ya estoy especializado mi corazón, mi riñón, etc. ICM ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!